Pero tranquilo, disculpen que ya empezó muy tarde, pero me mando una caga con los tíos. Y otro que no era tarde, me mando una caga con los tíos. Y otro que no era, y que era el opuesto, me anima a cargar. Voy a bajarla. Voy a instalar todo. Y me embole, pero bueno. Es bueno lo que veo. De a su modo. Y digo, voy a instalar. Estoy rompiendo cosas, boludo. A mí me pasó con las caras también, boludo. Ya veo cuando la bajo de nuevo, boludo. No, no. No. Y ya está. 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 Gracias. Gracias. Una vez que te funciona, joder. No es malo, pero ya tiene que estar aquí. ¿Qué es lo que pasa? No que no quiero estar con la camarita chicos, no Estoy durmiendo mi padre Ya saben como es boludo Ando en bolas boludo Bueno, en bolas, ando en boxer Estoy en boxer también Me levanto, hago alguna pelotudea y no me atrebloquean ¿Viste esos problemas? Por ahora no voy a traer nada No sé si me gusta No es tan emocionante ¿Le hizo partidos bin-dang a Japón? Le hizo partidos bin-dang a Japón Le hizo partidos bin-dang a Japón No le doy vuelta, lo empate, le doy vuelta a Japón No le doy vuelta a Japón Es que no hay algo que alberto Y no le doy vuelta que he Кmege Es malo, pero ya tiene su daño, boludo. Ya tiene su daño. Ay, si te vienen a buscar esa bofoda, tipo... ¿Quién ve la capacidad de estar más la está pasando? Gracias. No, no sé cuánto partido de mixto se han hecho. Lo mandan acá, bolas. Yo me pongo tres jugadores de afuera. Me pongo unos verdes. Areglando el escudo, yo voy a arreglar también el de las caras, chicos. Me va a costar bajarlo, pero bueno, ya vamos, son cagadas mías, son cagadas mías, son cagadas mías. Me va a venir un ojeador como la gente. Me va a venir un ojeador como la gente. Me va a venir un ojeador como la gente. Me va a venir un ojeador como la gente. De los médicos tampoco es mal. Vamos tirando, vamos tirando. Vamos tirando. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Así pero no. Así pero no. Oh, oh. Sí, todo fue malo. La cara es muy malo. Es el mejor sí. Gracias. 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 ¿Hablas español o inglés nomás? Gracias. 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 Más temprano. Porque sin querer me mandó una cagada con los escudos. Como vi que habían sacado nuevos parches de escudos pensé que decía metales no decía metales decía western y el estilo es decir stilett en inglés no y yo bien pelotudo lo bajé lo pegué en la carpeta donde están los escudos vuole la carga la carpeta o si tuve que volver a bajarla después del directo voy a bajar la carpeta de las caras también boludo porque tengo las caras reguladas o eliminar todo completo a las facetas y voy a bajarlo me va a costar un huevo eso sí yo creo que en medio día lo tengo bajo a todo el par el pingo volvió a bajar todo tengo 800 mega no sé que me quejo 800 mil ten hijo de puta y te quejas voló para abajo una cosa y él ha tenido razón tengo 800 mega boli me quejo cuando se va a bajar en dos segundos esto el de las caritas se bajó el de la veo el de los cosas se bajaron súper rápido como se vea un día de hoy 14 de enero a las 5 estará disponible nuevamente el servidor por donde se agarran el nuevo cliente a partir de las 3 además de mirar el costo hemos implementado los siguientes mejoras la vencer a la hora de su obligatoria utilizar nuestro nuevo lanche para acceder al servidor esta medida no sólo brindará una capacidad adicional de seguridad sino también ofrece una mayor comida para nuestro usuario el lanche podría configurar el juego de forma apropiada lo que más importante es facilitar la recepción de la actualización de forma automática vamos carajo las compras informan que hemos vuelto a habilitar la función el crecimiento parece dar nuestro agradecimiento a su paciencia durante este sitio y todos los jugadores tendrán un acceso de bonos y diferencias disponibles por 7 día a partir del 14 de enero del 2022 en el video de la fecha iniciada mantendrá un ítem activo que se le expenderá durante 5 días panda este otro juego no lo que estoy hablando de otro juego nada que ve y una paja tremenda una paja tremenda cuando querés bajar todo estoy hablando de esto del muggo esto voy a poner los viernes que haya mu los viernes puede ser una gana de jugar al forest volvedo al olagor y fue la guerra es o la guerra pero es por la corren verdad en un nuevo mapa habilitado podrás acceder a este darnos lo cual es por normal de seis bits y el hot serán siete mod un poquito más y uno último día hemos fortalecido nuestro equipo en comparando de nuevas a los miembros bueno por lo menos mejor bueno y bonito lancha lo lanzan a las horas la verdad que se ve bonito no me gustan las versiones nuevas siempre dije no me gusta no me gustan las versiones nuevas pero 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 porque no está la liga de ecuador lo busquen todo el agua y no está en ningún lado compañero del metal ojo ojo con el rune boludo no les tiro tanto tan larga esta serie o la el cintín 2021 no les tiro tanto a la serie puede ser que haga una partida con el muy ser rune boludo dicho puede ser como puede ser que no puede ser si no les tiro tanto a esta por el divo me gustre que estaba campeón de la premium boludo solo por el divo boludo este puede ser suplente de o vendo a este o lo vendo a este o lo que ahora me voy a poner a ver información comparado este mejor este mejor este mejor pero le gana por lejos boludo le gana 1,2,3,4,5 y otro gana uno solo boludo acabo de ver boludo y me acabo de colgar boludo es el mejor boludo por lejos por le internet me querés andar boludo venías bien venías bien internet venías venías pero venías súper bien y la estás cagando te aviso no me hago yo no le No bajo nunca más parches Echabón, boludo No lo nombres nunca más Echabón en este directo, boludo Ni lo nombres Echabón, boludo Un día le pregunté Si había hecho los parches De FM, boludo Una vez le dije Que si me decía De los parches, boludo Y el culo me contestó Para el culo, boludo Nunca más la vida No bajo ningún parche Echabón No tengo un cambio de FM Tampoco bajó a vivir Lesiona, boludo Muy cansado Así que bueno Es así la vida, boludo Tampoco me gustan los parches Que hace el chabón, boludo Y el Everton que quiere Quiere salir del El descenso, boludo Que le han descontado puntos Por no pagar Bien, 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 bien Por lo menos tienen intención No sé en qué momento Mi viejo prendió el aire, boludo No le escuché, boludo No le escuché en qué momento Me sacó el 24 Porque estaba re dormido Y ustedes se preguntan ¿Qué carajo un domingo temprano? Yo también me hago la misma pregunta Porque me despertó el teléfono Porque me dormí temprano Ayer A la hora de hacer directo A por hacer directo Y me dormí, boludo Y estoy cansado No había dormido siesta Aparte, porque me he venido al gimnasio Me he venido a averiguar Lo del televisor Lo del televisor, boludo Y No me acuerdo que más Ah Después volví Que se dorme un rato Y no voy a dormir ni acudir No de la noche Ay, el palito El palito de chiquete Los tres sentimos Buah No lo vuelve tu sabón Lo cubre Hola Hola chicos ¿Lo cubren? No sé Pero bueno Lo de la noche Lo que se va a hacer le tiró el vivo y el chuchote lo quiere levantar a veces vamos pero no se les lesiona el digo un miedo porque el dios de descarga mente sale vuelva tapa pelotas no llega boludo el vago sale igual me agarró un miedo porque no llega tan a copa américa estamos cagados es el más miedo que tengo y ya y ya no le va a llamar libanos y ya un nombre pero no lo que me imagino cuando llegó el rito imagina la de la fórmula no pasa pero fue hasta los y bueno 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 chicos me gusta la definición y y y y y el año y y y y No, gracias, no quiero plata. La verdad que sí, necesito un mejor ESO. No, pero también lo que no es, maldita. Entonces, perdón, un equipo que no tiene liga, boludo. Nooo, el 9 es solo, boludo. Solo solo, ronco, hijo de puta, boludo. Tengo que segurarle como un palo, boludo. Segurarle las piernas, boludo. es bueno que el 9 busca todos los balones primero lo estuvo cagando al equipo este 23 disparos, 3 fuertes pero no todos se fueron afuera olo hijo la verdad ahí se tiró para el otro lado por lo menos no, alí golos, golos golos, golos no, no hay nada no, no hay nada también da el no cabe menos pero no cabe menos pero Vámonos chico, vámonos. O lo javiseo, hijo, voy a ir a calcarla, no sé, la mamá la concha, la doda, la doda. La calcada concha, no, 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 no. La calcada concha, no, 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 no. No, 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 no. es un lindo centro pero no mueve ni en el resto de la vida carajo esto es Eeeh... Muy bien el disco. Muy buen disco. Pero le falta... No, 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 no. Los 2.9 son 1.000. 2.9 son 1.000. Nooo, mi hijo. Me asquiro las manos. Olo, boludo. Lo que había hecho el arquero, no sé. Eh, fundía al arte. No se ve. No se ve. No se ve. Ah, va, va. No se ve. el partido yo se ponía 4-2 me iba a hacer para el Diego 1 2 2 2 2 No hay nada que ver. Por lo menos. Vengo a ganar bolón. Pensaba que lo perdí. Pensaba que lo perdí. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Além de reactivar, cortar la hija de laists. Por el día. no es malo esto entre este y el otro ah 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 Bueno, venimos bien para nosotros. ¿Cuántos partidos están haciendo? Estaban cuatro partidos. No, porque he hecho partidos públicos. Me acuerdo que lo haya hecho. El gol de las zumbidas chicos. El asco. El partido hecho otro personaje de Italia, hablando de la 8. El partido hecho otro personaje de Italia. No, porque los agños de Italia tienen un время de las zumbidas. El partido hecho un inglés. No, suena un poco. Pero sabe por qué tiempos dentro de la provincia. En la provincia de Italia. El partido hecho un alto espíritu. Sí, muy bien. No, lo que es que nos escucha. Los agños del público. Sí, es falta, boludo. Es falta, boludo. Sí, sí, es falta. Es falta, es falta, boludo. Lo agarro de la... Es la manga de la camiseta, boludo. 16 años. Tiene el paraboca. Hay falta, penal, barro de la camiseta. Hubo un color, dale, no lo agarro de la camiseta, boludo. Daba, surgo el día. Lo despedió, boludo. Daba. Sí, sí, es falta, boludo. No llegan a cobrar esa falta, boludo. Yo creo que el Everton me va a la mierda, boludo. Ay, no me lo hago salir de la cancha un jugador, boludo. No hay lotsa, boludo, es falta, boludo. No sé qué hay que ir a cobrar, boludo, si es falta. Es falta, boludo. No hay otra ahí. No hay otra ahí. No hay asistente del parque, no te vas a dar cuenta, boludo. Que falta, boludo. Que te trena. No sé, boludo. No te he llegado al tanque, boludo. Tiene agarrón de antes de la jugada, ya, boludo. Antes de que tiran al centro, boludo. Tiene agarrón de antes de la jugada, ya, boludo. Tiene agarrón de antes de la jugada, ya, boludo. Tiene agarrón de antes de la jugada, ya, boludo. Cualquier cosa, cobró el Everton, boludo. Cualquier cosa, cobró, boludo. No, 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 no. Cualquier cosa, boludo. Me esperan dos segundos, me voy a hacer una chocolatada, boludo. Y era mejor que el que tengo, boludo. Mejor que el que traiga, boludo. No, en dos segundos, voy a hacer una chocalatada, igual, gente. Bueno, tomo una chocalatada. Gracias. 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 Disculpe, gente. Volvé. Porque un día le pregunté sobre el parche de la Liga Argentina. y no que me lo pase como otro otro otras personas que le preguntan de tal liga y compañeros tomate lo que te hago lo pasa por acá y me contestó para el pingo me contestó diciendo en mi perfil está todo así así en seco pero en seco no así en seco me contestó me contestó así volver como que me empinó el solo y otro otro que hacen parche y que hacen hacen y de pronto es loco tiene esta liga sí compañero tomate la paso el link todo no que me diga si en seco lo voy a comprar un holandés de 23 años y jonathan david nadie el canadiense lo compró tomamos al newcastle y este estamos perdiendo mucha plata no me gusta nada el turno es amateo re nota que no tienen plata los clubes que te van a comprar unos colores libres no me gusta la titula esa a lo que te puede haber dicho te puede haber dicho bien no mirá el resto está descendiendo creo que va a decir lo mismo decídme los que voy como colega la misma mierda los dos ascendiendo están descendiendo voló y como es a los tres últimos descienden al fin una tabla global bueno hay gente que te contesta bien y gente que te contesta por el pingo o no sé si estaba de mal humor ese día o no eso no es problema mío podés contestar mejor boludo puede decir no mirá tener razón pibe yo lo borré para el pingo lo borré de todos lados nunca más encima no me gusta el parche que hace él porque él hace el fútbol argentino pero mezcla todo así mezcla todo encima después hace la copa Tucumán la copa Rosario la copa Santiago y eso hace ganar plata esos club chicos y después se terminan armando bien poderosos en las categorías bajas y terminan haciendo solo el equipo que han llegado a la final y siempre llegan los mismos boludo es raro ver que salga campeón otro equipo que no sea que no sea San Martín o Atlético en la copa Tucumán en la de Santiago es UEM o Mitre de Santiago o Central Córdoba boludo los tres en Salta es Ginesi Tiro nada más creo y bueno y la demás liga chota boludo eso invento eso invento boludo en la liga argentina no boludo yo sé que en Rosario se la juega a la a la copa de Rosario boludo que juegan todos los equipos de Rosario no importa en qué categoría estás boludo jugás boludo en Rosario te la puedo aceptar puedo aceptar esa copa de mierda boludo pero hacer en todas las provincias no boludo no me gustó no me gustó así saqué plata con San Martín boludo por eso venía recordé buena plata esta vez para 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 no es malo el delantero esto lo podré traer boludo gracias Muchachos en el medio de todo, pero boludo. Eh, puta, la cortora la meta, yo haría los pasitos de esta hora, boludo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Buenos Aires, en Palermo. Bueno, Buenos Aires, en Palermo. Hay un lugar donde se llama Palermo. No el Palermo de Boca, ¿no? Palermo de Poz. A la mierda, tengo lo mejor hospital, boludo. Hay una cotorrita que choré a lo... Lo... Bueno, este sí me lo quiero jacer. ¿Para qué lo mando a... Hace cuánto que tomo una chocolatada, boludo? Sí, como mil años, boludo. Me doy los permitidos, boludo, por ahí, boludo. El chocolate ya no puedo tomar. Voy al financiero. Pero como hoy es domingo, puedo... Darme un permitido, boludo. Un rico permitido, boludo. La verdad que se ve muy bonito el juego, boludo. Lo voy a seguir diciendo, boludo. Lo voy a seguir diciendo, boludo. Se ve... Hermoso el 3D, boludo. Se ve putamente hermoso el 3D. Es la primera vez que digo que se ve tan hermoso el 3D, boludo. De todos los FM que juego, boludo, el más hermoso es esto, boludo. Me copa la sombra de los jugadores, boludo. Con las luces de los... De los LED que tiene la cancha. Si en la liga argentina ustedes ven así, boludo, te suspenden, boludo. Directamente no te hacen jugar en tu cacha, boludo. Necesitas tener buenas luces para... Para... ¿Cómo se llama? Para que puedas jugar, boludo. Porque dices que eso... Está mal iluminado, boludo. Cuando le aparece así, la sombra está mal iluminado, boludo. Yo quedé con cara como diciendo culiao, en serio. Le buscan pelo al huevo, boludo. ¿Qué tal no está ahí? ¿No? ¿No? Muy bien el 10, boludo. Me gusta, me gusta el 10, boludo. Es el... El 9, boludo. No, no está no está ahí, boludo. No está no está ahí porque esto lo estaba. Esto lo estaba acá. ¿Qué tal? Me falta un poquito más de chocolate. Lo que el disparo yo creo que le voy a sacar a la arca. Acabezó pero no había nadie para ahí. Ah, qué fondo el local, boludo. Es un poco de... La cancha tiene, boludo. No es la gran cancha, pero... Te puedes sentar, tomar un café ahí mientras ve el partido, boludo. Tranquilamente, porque se ve que hay un barcito ahí. En la cantina, boludo. Nunca me volvió cuando he ido a la cancha de Santiago, de Santiago. De Salta, boludo. Y en medio del partido me fue a comprar un... En medio del partido, a ver si. En medio del estantismo me fue a comprar unos panchitos, boludo. Está cagado de hambre, boludo. Creo que salía 100 pesos, culo. Me compré como 5, boludo. Del hambre que tenía, boludo. 500 pesos, ¿no? Dolor de huevo, pero lo compré. En estado de hambre le dicen los hot dogs. Bueno, acá no se lo he hecho. Uh, qué golazo. Yo creo que sí, el detalle en blanco, boludo, le tendría que bajar un poquito más, boludo. Que por ahí no lo vea el balón, boludo. No lo vean todas las cagadas que tiene. No lo vean todas las cagadas que tiene. ¿Qué culo de mierda que me han hecho? ¿Ustedes han hecho la camisa de agua caliente? Ya me estaba formando una caja, yo mandando al grupo diciendo No, no, no sale agua caliente de gente que está pasando, boludo. Me ve sin avisar. Yo iba a culpar el tanque de abajo que habían cambiado esa haca de... No sé qué mierda, han cambiado la otra vez y ya se mandó una cagada. Han cambiado. Yo le he visto al hombre que ha traído una caja y todo. No, 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 no. ¿Propas con la ensalada, a los peritos? No. ¿Propas con la ensalada? ¿Propas con la ensalada? ¿Propas con la ensalada? ¡Ah, a ver! ¡Ale, mato! ¿Te va? ¡En directo, hija de puta! ¡Eh, chicos, no ven el directo del sábado porque me salpé con una mina, me salpé mal! ¡Ah, yo no! ¡Yo no tanto, boludo! ¡Sí le dije que vaya a lavar los platos antes de jugar videojuegos! ¡Es algo normal mío, boludo! Pero el otro sí le decía gorda puta, boludo. Ahí ya ha sido el carajo, boludo. ¡Eh, qué gracioso, boludo! ¡Golazo, boludo! Ahí estaba vuelta la lesión, boludo. Volvió de la lesión, chicos. Volvió para hacer goles, boludo. También el defensor, ¿cómo va a despejar así, boludo? Muy malo el defensor, eso va a despejar así, boludo. Yo no sé, te juro, por Dios, Juancito, que esta vez yo no he sido nunca, no, lo único que he dicho, que vaya a lavar los platos, boludo. El otro sí le decía gorda puta, boludo. Ah, linda la brasilera, ¿no? Y encima la brasilera decía, ¿qué tenés plata para comprar casa? ¿Tenés plata para comprar casa? Anda, chúpame la pija, le decía yo. ¿Quién quiere una casa, boluda, le digo? ¿Qué brasilero chupa pija, boludo? Bueno, lo mejor cuando le he dicho, qué monito, salió de la jungla, como dice nuestro presidente, se recalentó, boludo, el brasilero. Mi ley lo tiene pobre, mi ley lo tiene pobre, lo decía. Qué culiao, boludo, como mucho reí, boludo, esos brasileros de mierda, boludo. Y encima los me terminó ganando, la quería perder yo la partida, boludo, por culiao nomás. Porque la pierden los brasileros, boludo. Y los me terminó ganando la partida, boludo. Agatomo ganado, ¿no? Agatomo ganado, boludo. Por macho, opresor. Y la culpa no es la mía, sino la... No me acuerdo como me hace la música de mierda, boludo. Es una de las feminazis, la música de mierda. No, lo que tapó el Dibu, loco, impresionante, boludo. Se taca la chota el Dibu, boludo. Se taca la chota, boludo, lo que está atajando el Dibu, boludo. No le van a hacer un gol en la Copa América. Vayan sabiendo, putos. Ni un gol me le van a meter al Dibu, boludo. Lo que está jugando el Dibu, loco. Bien, por lo menos San Martín ya empezó a ganar más partidos, boludo. Mirá, le ganó al puntero, boludo. Ojo, ojo, ojo. San Martín le ganó al puntero, boludo. San Martín le ganó al defensor del Belgrano. Ahora, lo que no me fijó de este parche, el parche es que la Copa Argentina empieza desde la primera fase. Sí, desde la primera fase. Me encanta. Esta Copa Argentina es la que más me encanta, boludo. ¿Saben por qué? Porque están todos los clubes de barrio, pero clubes de barrio, esos clubes que no tienen ni tribuna, boludo. No tienen ni tribuna, boludo. Esta es la verdadera Copa Argentina, loco. Este, la verdad, Chiqui Tapia, hijo de mil putantes, la hacía esta Copa, boludo. Jugaba hasta un equipo de tierras de fuego que le ganaba a un equipo, no sé, de Buenos Aires, boludo, que tenía tribuna hasta por los ojos, boludo. Y el equipo de tierras de fuego que no tenía ni tribuna, le ganaba, boludo. Esta es la Copa Argentina, boludo. No la nueva poronga que han hecho que participan los de primera. Quince de la B nacional. El campeón y el subcampeón de la Argentina 1A. El de la primera B, el del 1 al 10. Después de la C, que era la C, ahora es la C y la D juntas. Eh, eh, participaba solo el campeón y los que iban al reducido, nomás. Ese, ese es la peor pija de la Copa Argentina, boludo. ¿Por qué no la hace como la hace a este chabón, boludo? ¿Por qué no la hace así, loco? Yo quiero ver el equipo de tierras de fuego ganándole al equipo de Buenos Aires, boludo. ¿Sabés qué es el juego en tierras de fuego, boludo? Está neivando, boludo, está neivando, cayendo nieve, boludo. Me encantaría que San Martín juegue con un equipo de ahí, de la... de tierras de fuego, boludo. Vamos, todo tierras de fuego, boludo. Un cagado de frío, boludo. Un cagado de frío, pero bueno. Llegó el día de las elecciones. Bueno, chicos, me van a correr del club. Vayan sabiendo. Llegó las elecciones en este club. Tú me van a correr, boludo. La culpa negra mía. Porque cuando hacen las elecciones en el club, cuando hacen las elecciones en el club, si vos llevas... no pasó nada en todo este tiempo, te pueden correr, boludo. Porque el otro presidente no te quiere, boludo. Acordate que yo estoy sin carnet de entrenador, ¿no? Acordate que yo empecé sin carnet de entrenador y este club tiene dos estrellas, ¿no? Este club tiene dos estrellas. No tiene una estrella y media. Tiene dos estrellas, boludo. No había club con media estrella. No había club con media estrella y... y le tiré a esto y esto me llamaron, boludo. Además, no recuerdo si le tiré currículo a esto, boludo. Yo creo que esto me vinieron a buscar, boludo. Creo, ¿no? No me acuerdo cuántas son las elecciones. Si hoy o mañana. Encima no tengo carnet de entrenador y esa es la cagada cuando no tenés carnet de entrenador que te pueden correr, boludo. Lo va a decir el nuevo presidente. No, no queremos este... DT, por favor, traguemos otro. Me ha pasado, ¿no? En San Martín también me ha pasado, boludo, que han cambiado la directiva, boludo. Un día, boludo, y al otro día ya me habían sacado para la mierda, boludo. Bueno, por lo menos ganó el mismo presidente, boludo. Porque si ganaba otro me sacaba, boludo. Ganó el mismo presidente. Vamos, carajo. A ganar el mismo presidente, boludo. Porque por ahí gana otro y te dice, no, papá, mira, el club no te necesita. Yo no te necesito. Yo no te necesito y te corren, boludo. Sí, pasó en la vida real, ¿no? Pasa en muchos clubes que ganaba otro presidente y ahí nomás te flatean, boludo. En Boca iba a pasar lo mismo, ¿no? En Boca iba a pasar lo mismo, boludo. En Boca si ganaba Riquelme, ganaba Macri, lo iba a traer a Palermo de entrenador. A mí me hubiese gustado ver a Palermo de entrenador, boludo. Te juro que me hubiese gustado, boludo. Pero, pero para mí no iba a triunfar Palermo en Boca, boludo. Porque Boca es mucho cabare, boludo. Es mucho cabare, boludo. Es mucho cabare. Es la triste razón, boludo. Boca es puro cabare, boludo. Porque si no ponía uno de los referentes del club, no ponía uno referente, como... Ahora, el referente de ahora es, creo... Benedetto, creo que es el referente, creo, ¿no? Creo que Benedetto y Cavani. Si vos no pones a esos jugadores en el campo, boludo, como que Riquelme ya te empieza a mirar con cara como diciendo, culiao, estoy gastando millones por esos jugadores y vos, hijo de puta, no lo pones, boludo. Y no lo pones porque no vienen jugando bien, boludo. La verdad, Cavani no viene jugando bien. Benedetto tampoco venía jugando bien. Venían jugando pa'l culo, boludo. Venían jugando pa'l culo, boludo. Yo no lo pondría, boludo. Si a mí Cavani no me mete gol, boludo, lo saco y pongo un pibe de la... Me lo traigo el pibe de la reserva que encima salió goleador de la reserva, boludo. El 9 de la reserva es el Ramire. Está loco, boludo. Impresionante lo que juega el pendejo ese, boludo. Pero hoy se probó en primera ese chabón. Capaz que te metías la chabón. Te metía, boludo. Mierda. 9 minutos, culo, en el primer tiempo, culo. ¿Qué pasa en la premium, boludo? ¿Qué carajo hacen con la premium, boludo? Literalmente creo que se están pasando con los minutos en la premium, boludo. Para mí, ¿no? Porque en una de esas chabas te pueden... Como te pueden ganar el partido, te pueden... Te pueden cagar el partido, boludo. El cuarto día, boludo. Olio, todos mis jugadores están diciendo no quiero, no, boludo. No tienen ganas de jugar, dígame, ni... Y lo saco del equipo, boludo. Y la culpa no era... ¿What? ¿Y este equipo? 1-4-6-1. D-R. WTF. Hola. Hola, señor. ¿En serio? Ah, tremendo bug que encuentro yo en el fútbol manager, boludo. El señor de los botes, boludo. Ay. Red bugge el nombre, boludo. Buggeazo, boludo. Cagamos porque se me acaba de lesionar el delantero, ¿no? Un tremendo bug, boludo. Tremendo, tremendo bug, boludo. Nunca me sabe pasar esos bugs, boludo. Me pasa, boludo. Eh, boludo, jugo. Que entro, jugo. Buggeo yo, boludo. No sé qué onda, boludo. ¿Alguien me quiere decir qué carajo hago, boludo? Boludo, juego que entro en directo, boludo, se me buggea, boludo. Lo digo en serio, boludo. Lo digo en serio. No es broma, boludo. No es broma, boludo. Todos los putos juegos los buggeo, boludo. Hasta fuera de cámara, boludo. Hasta fuera de cámara me parece que se me buggea el juego, boludo. Me acuerdo que el FM16 Eh... No se veía de noche. Se veía en negra la pantalla, pero los jugadores se veía que se jugaba el partido, boludo. Y lo digo en serio, ¿no? No es broma, boludo. El 2016 a mí el... Cuando era un partido de noche no se me veía. Se ponía en negra la pantalla y se... Y se... Y hacían que jugaban los jugadores, boludo. Creo que por eso lo borré y nunca más lo quise jugar, boludo. Porque encima pregunté si había algo para... Para que se veía y todo eso. Y me dijeron que no, que era un bug del juego. Que varios ya lo tenían. Que varios lo tenían. Y nomás agarré y dije... Ah, culia. ¿Sabe qué? Se haga culia el fútbol manager. Se haga culia todo. No lo jugué, boludo. Literalmente no lo jugué. Creo que debe ser el que menos hora tengo de todos los fútbol manager. ¿Cuánto el 2016, boludo? A 114 horas lo jugué el fútbol manager del 2016, boludo. Él no lo jugué ni acá, boludo. El que menos hora tiene, boludo. 114 horas porque me enojé por ese put de mierda, boludo. Después sí lo arreglaron todo pero yo no tenía ganas de jugarlo, boludo. Me empingué, boludo. Me empingué porque luego estuve como... Me empingué sin jugarlo, boludo. Va. Me empingué con el boot. Era un boot que tenía el juego. Y encima yo no sabía que vos... Antes de cuando vos lo compraba te lo daban... Te lo daban... A que lo probé y todo. Te daban la beta. Yo no sabía esa época. Era un chico novato esa época. Y... Nunca me di cuenta que estaba la beta, boludo. Yo esperé el día que salga, boludo. Nunca tampoco se me lo bajó ni nada. No se me lo bajó nada el juego porque no se baja el juego. Después de eso me enteré que había una beta, boludo. Como que... Quedé en bola, boludo. Pero en bola, bola, boludo. Quedé con cara así de... Me decía, no soy un culiado, boludo. No sabía, boludo. No sabía que el... El Stine era así en esa época, boludo. Es más, yo en esa época lo compraba los juegos por medio de Rapi Pago, boludo. Hacía por boleta. En ese sentido. Por boleta. Le pedí un vago y el vago me lo... Me lo daba como regalo. Me lo daban como regalo al juego. No que lo iba el... Vos tenías que dar la cuenta, nada. No, 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 no. Qué golazo, boludo. La clavó, boludo. Quiso hacer una pirueta y se frenó, boludo. Quiso hacer una pirueta y se frenó el chabón porque se iba a lesionar, boludo. Ya estaba viendo, boludo. No me acuerdo en qué partido de qué lado del mundo, boludo. También se le pasó lo mismo, boludo. Aquí no me acuerdo cuál de los dos era qué. ¿Vos tenías el partido delantero? Entrás, ¿qué tal? Venías de ese, ¿no? Estabas de ese, no, más de eso. Estabas de ese, no, más de eso. Buenas, chicos, buenas. Hidros, crack, bien, un juego muy bien, chicos. No, ¿por qué cabecea, hijo? Y se pateó al arco, boludo. No sé por qué cabecea, boludo. Juanito, puede sacar un click del... del bugo ese, boludo, del nombre, boludo, para después subirlo a TikTok, boludo, para decir no culio. En todos los juegos encuentro fútbol, boludo. En todos los putos juegos encuentro fútbol, boludo. Es que es gracioso, boludo, el bug que encuentro, boludo. Cada puto yo te encuentro yo, boludo. Es muy gracioso, boludo. Y puede hacer click de eso y después me lo mandas por el... por el whatsapp, boludo. Buleado, no puede ser que encuentre bug por todos lados, boludo. Ay, hazlo mal el paseo. Sí, sí se puede. Ya te deja. Ya te deja por el celular, ya se puede. Ya te deja por el celular, se puede hacer click, boludo. Sí le hace como... Hace... Desde julio se puede hacer eso ya. Desde julio pusieron los... los click en el celular. Porque sí sacaron un comunicado de Twitch diciendo desde ahora en adelante se puede sacar... se puede sacar click desde el celular. Antes no se podía porque no sé qué error había. Y te hacía click pero te apareció la pantalla en negro. Escuchaba la voz y todo del chabón hablando pero parece la pantalla en negro. Ahora no, ahora lo han arreglado a eso y ahora se puede. Ya se puede hacer click desde el celular. Ah, boludo, los pases que están andando de mal, boludo, qué onda, boludo. Hacía una foto, lo hago, hacía una captura de pantalla y le mandaba al vago, dice. la culpa no era mía sino el opresor que me hubo hoy día. Saben que esa música está está comprada por ella, ¿no? Vos la ponés, boludo, y te te aparece un strike, boludo, te aparece un strike diciendo esa música de tal persona, boludo, y no es broma, boludo. Hasta el feliz cumpleaños, hasta el feliz cumpleaños está con está comprado, boludo. Al feliz cumpleaños no lo podés poner porque en YouTube te lo bloquean, te dice la canción del feliz cumpleaños tal persona lo tiene, boludo. Me cagué de risa. Me cagué de risa porque el feliz cumpleaños es ¿cómo se llama? Es gratis, boludo. Es una música que todos la cantan, boludo. Vamos, a Martín Carajo ganó, boludo. Mirá, busca, metí un gol, boludo. Gustavo Abregú, boludo. Bueno, por lo menos se está clasificando a los plíos. Algo es algo, boludo. Tampoco le puedo pedir mucho a San Martín, boludo, pero ha perdido nueve partidos ya, boludo. Hay impacto. ¿Y San Martín cómo va en la Copa Argentina, boludo? Le ganó 2-1 a Juventud. Bien. Bien, bien. Y después ha perdido con Intituto. ¿En serio perdés con Intituto? ¿En serio San Martín perdés con Intituto en la Copa Argentina? ¿En la Copa Argentina? Es algo significativo. Toma un cafecito, como venía a tomar cafecito. Sí. No va bien. Ya te pasó la captura. Dicen que culiato y Juancito, boludo. Ah, es un cajetudo, en serio boludo Si te aparece ahí en el En el celular, mirá si abajo te aparece Creo boludo, ahí es donde Aparece el cosito ese como Como el que está en el medio De la aurora Y para ser grande, ese del medio es para hacer click Boludo Para el que no lo sepa ¿No? No sé quién es Caro Acosta Dice que cumpleaños A mí me aparece cada una que no me acuerdo Juro por Dios Juro por Dios que no me acuerdo quién carajo es No lo digo en broma Gente Es que antes yo tenía mucho agregado En el Hotmail Pero sigo ocupando el Hotmail yo, el viejo Porque me tuve que hacer uno para Android Porque Android te obliga a hacerte una cuenta Y ustedes dirán, pero ¿Por qué utiliza Hotmail aún? Mola, mirá, Gutiérrez se queda Vamos, carajo Gutiérrez y Proko creo que se quedan, mola Lo quería traer Pero no me deja No me deja traer ningún jugador de afuera El juego No me deja traer ningún jugador de afuera Ese problema Pensé que era broma que me iba a pasar a captura, Juancito Pensé que sabía como Pensé cuando me dijo, voy a hacer captura Digo, ah, este me está bromeando, boludo Este me está bromeando, a mí no me venga La equipa no era mía Sí, el chaboncito se preguntó en inglés Si hay un equipo invencible Y hay una táctica invencible Como que En algún momento vas a perder, boludo Hay táctica que en la primera rueda Puedes Arrasala, ¿no? Salí con todos los puntos Salí, creo que empatá uno o dos partidos Y lo demás lo ganá todo, boludo Hay una táctica así, boludo Pero Para que se tomen esa táctica Vos tenés que buscar a los jugadores, boludo ¿Y qué onda, Juancito? ¿Siguen? ¿Siguen encerrados? ¿O ya se puede salir en Ecuador? Porque ustedes sentó que les queda después de las 22 ¿O de las...? Algo así, ¿no? Algo así escuché, boludo Y la culpa no es la mía Sino es del macho opresor Cualquier día me van a venir la feminacia a mi chat, boludo De Twitch Me van a pegar una puteada por cantar, boludo Por decir así, boludo Después Juancito va a empezar a bañar un montón de gente, boludo Me imagino a Juancito bañando a toda la gente Y por privado a Juancito Hijo de puta, macho opresor Le van a decir boludo Ya estoy viendo que a Juancito lo van a estar Puteando a dos manos por privado Diciéndole macho opresor ¿Por qué me bañás de este chat? Te juro que me imagino eso Va a ser bien gracioso, boludo Y a mí por privado Si a su macho opresor Te vamos a repartar, boludo A la mierda Que golos que es el Inter, boludo El Inter de Italia, ¿no? Pase de taco, patio al arco Golazo, boludo Que pase, boludo No se recuerda a mis viejos tiempos Cuando yo también jugaba 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 ese tiempo de De cinco, boludo A mi amigo le decía que se quede él Y yo subía Porque yo jugaba doble cinco Y yo subía también, daba pase de taco No te la No te la cree ni No te la cree ni vos, boludo Hace tiempo aquello, boludo Hacía esos pases de taco Así tome Como decía que Pero que tacazo que hacía Ese hijo de puta No te los cree ni vos, boludo Hace tiempo me decían Me decían La pasé por la computadora Ya que está ocupada por mi hermana No me voy a comprar nada Por ahora, ¿no? ¿Lo compraron a esta Carlos Fernández, boludo? Mirá vos La mierda, compré un francés de 20 años, boludo A ver A ver A ver Este francés no tiene 20 años Y no es francés, boludo Es africano, boludo Sí, boludo A mí que me contese No tiene 20 años, boludo Mirá la cara Mirá la cara de violín que tiene, boludo A los 20 años tenía su séptimo hijo, boludo Este, me vienen a contar, boludo 20 años, boludo La mentira de Francia, boludo En el 2003 No, sí Ya quiere que naces en el 2003, boludo No, boludo Mirá la cara de La cara de hijo de puta que tiene Yo lo veo muy joven Yo lo veo muy joven Mirá esa cara de violín que tiene, boludo Como diciendo Tengo 20 años, boludo Salí con una de 15, boludo Llega a la calle Dice hola Señor Salgo con su hija Y vos con cara Como diciendo Negros culiaos Salís ya de acá Te agarro Escope Saco Le escopete Y lo cago A tiro, boludo Jodeme, boludo Todo Todo Quieren Dominar al mundo Muchas gracias Por eso Me gusta Tengo que cambiar eso También, boludo Porque se ven muy grande Las letras, boludo Uy, no sé qué Llega a llevarse de entrenador a Racing Yo lo buscará, boludo No puede llevarse de entrenador a Racing Me lo imagino a Juancito con su hija Le diga Papá, te traigo Te traigo un francés Dice Tremendo africano Con cara de pervertido Diciendo Tengo 20 años, señor Ya se le están callando los dientes delantero Al chabón, boludo No, yo lo veo muy joven, querido Muy joven Las mujeres Cuasi como decían Tú, güey Se cagaba, culé Cuando se vayan, boludo Te voy a agarrar con el látigo, culé No, qué gol que cerró NioCastel Para cerrar el partido 3 a 1, boludo Esto es inimputable, boludo Estuvos cagando NioCastel Al Manchester United, boludo Qué lindo Tiro libre Qué tiro Julián, boludo Tapó al arquero Qué buena tapada Muy buena tapada, boludo Muy buena tapada, boludo Está loco Julián, boludo 23 años y ganó todo, boludo Salió dos veces campeón del mundo, boludo Mejor que Mape, boludo Mape salió campeón del mundo Una sola vez Porque no ganó la Champions Porque si no iría al Mundial del Club, eh El único jugador En toda la historia Es al campeón del mundo Y campeón del mundo del club, boludo Al Pingo A Pelace, boludo Al que no le gusta Que se haga culiado, boludo Es argentino, papá Esto es Argentina El único campeón del mundo Con dos copas del mundo Es Julián, boludo Y es argentino Nadie más lo ha hecho, boludo ¿Cómo? ¿Vos sos campeón del mundo? El brasileño me decía Pero yo soy pentacampeón Yo soy pentacampeón ¿Vos sos campeón del mundo? ¿Actualmente? ¿Actualmente campeón del mundo? No, no es campeón del mundo Papilo No es campeón del mundo ¿Cómo le tapó la boca al brasileño ese? Pobrecito, boludo ¿Cómo me hizo rey el brasileño, boludo? Yo soy pentacampeón Yo soy pentacampeón ¿O vos sos campeón del mundo actualmente? No, no lo he, papilo No lo he Así que... Para mí el que pueda hacer buen papel En la Copa América Y luego voy diciendo Desde ya Desde ya y Venezuela, boludo Ojo Ojo con Venezuela, ¿no? Yo digo Ojo con Venezuela, chicos Ojo, ojo con Venezuela Y Juancito creo que me va a dar la razón, boludo Ojo que Venezuela Puede ser que haga su Su mejor Copa América, boludo Llegó hasta cuarto una vez, culiao Lo eliminamos nosotros, boludo Le ganamos 2 a 0, creo A ver No, de a poco se van acostumbrando a la nueva táctica, boludo Así de, boludo Chicos, si ustedes quieren probar una nueva táctica en un equipo Hagan 8 partidos amistosos Literalmente, boludo Le aviso Hagan 8 o 10, boludo Porque para que la tomen a la táctica los chabones, boludo Porque si hace 4 partidos Y no te la han tomado a la táctica, boludo En la fecha En mitad del campeonato reciente Van a tomar la táctica los jugadores, boludo Y lo digo en serio, ¿no? Lo digo en serio Esto en serio, boludo Cuando cambien de táctica Hagan 10 partidos o 8 partidos Ya con eso Ya se lo van a tomar Se lo van a tomar Se van a tomar Se van a tomar Se van a llevar bien con la táctica, boludo Lo digo así porque no me sale la otra palabra, boludo Entre 8 y 10 partidos, boludo Lo digo de experiencia, boludo Ah, pero Cuarta división de Julio, la Copa América si vas a jugar en Ecuador, boludo Yo ya estaba planeando todo Para decirle a Juancito Juancito que me podía quedar en tu casa, boludo Ya estaba planeando todo Si digo, bueno Me voy a ver Oiga acá en Ecuador Ya estaba planeando Para decirle a Juancito Juancito me quedo en tu casa Y me enseñó los estadios Que van a jugar a la Copa América Ah, le pagaba la entrada Para que vaya conmigo, boludo Yo no tengo problema de eso, boludo Ah, le pagaba Le pagaba para ir a verlo a Ecuador Si quiere, el culiado Si, si eso hago yo también La táctica Siempre pongo entrenamiento táctica Meto entrenamiento táctica, boludo Para que vayan Para que vayan tomando la táctica, boludo Eh Que culio que le hayan vendido a la Copa América, boludo Te juro que se juega en Ecuador, boludo Bueno, la del La que La que gana Chile en Estados Unidos También se juega en Bolivia Aunque ustedes no lo creen Se juega en Bolivia la Copa América esa, boludo Y la vendieron, boludo Y los hijos de puta la vendieron, boludo Uy, se le hicieron 10, boludo Ah, este 9, culio Yo lo pongo de 10, boludo Es un buen hijo de culo Es 9, culio Yo lo pongo de 10 No, este no Este 9 Mirá donde lo estoy poniendo yo Que, que inputable sos, payaso Culiao, ¿no? Que inputable sos, culiao Sos inputable, boludo Sos inputable, payaso Un juego con un equipo del otro grupo, boludo Eso es un partido con otro Sí, no tengo problema de eso, boludo Con tal que me des espacio en tu casa Esa ¿Cuál te decía? Si jugaba en Ecuador la Copa América, culiao Literalmente me iba, boludo Me ponía a ahorrar plata Porque ya íbamos Sabía del año Ya el año pasado Sabía que la Copa América Es un juego en Ecuador, boludo Igual la La Copa América Podría ser en el En el 2000 Esa la que gana Chile Que le van a A América, boludo Bolivia podría haber ganado Su segunda Copa América Tranquilamente Porque si juega en Bolivia La que gana Bolivia Bolivia la gana La gana porque juega en Bolivia, boludo No es por más, boludo Porque cuando vos te ponés Vos volvés al football manager De esa época De esa época Que se juega a la Copa América El juego salía en Bolivia, boludo A la Copa América Y esta la que se juega ahora En Estados Unidos Se juega en Ecuador, boludo Porque yo el año pasado jugué Y siempre se hacía en Ecuador, boludo A veces que jugué Se hacía en Ecuador A la Copa América, boludo Entonces digo Buen, se bajó en Ecuador, boludo Y ya lo conocí a Juancito Ya éramos Ya éramos con pinche Con Juancito Digo, bueno Le voy a preguntar a Juancito Si puede o quedame en su casa Para no gasten hotel Y eso A este mapa Puedo llevar mercaderías Desde acá, boludo Que es más barato Que en Ecuador Es más barato acá Que en Ecuador Llevaba mercadería De acá Y comíamos Lo que yo llevaba, boludo Eso, boludo Ya lo tenía pensado Y todo, boludo Lo tenía re pensado Para ir a Ecuador, boludo Re mil pensado Lo tenía, boludo Re mil pensó Tenía todo, boludo Para irme a Ecuador, boludo Qué culio Que la hayan vendido Así, boludo Y la han vendido ¿Saben por qué? Porque son unos culios Los de la come, boludo Porque necesitan plata, boludo Como no recaudan Nada con la Libertadores Tu hijo de puta Los de la come, boludo Ni con la Sudamericana Recuerdo lo que Le recaudaban a Unte, boludo Ahora le voy diciendo, ¿no? Boca, si no sale campeón De la Sudamericana Hágalo un cagá, boludo Para mí, entra a la cancha Y lo hacen cagar los jugadores, boludo Porque Boca El equipo más difícil Que hay en la Copa Sudamericana, boludo El equipo más difícil De la Copa Sudamericana Es Boca, boludo No hay ninguno más, boludo No hay ninguno más, boludo Porque todos los otros grandes Se clasifican a la Libertadores, boludo El único Boca Que se clasifica a la Sudamericana, boludo Si Boca no sale campeón De la Sudamericana Porque yo creo que el objetivo De Boca es salir campeón De la Sudamericana Porque no quiero otra cosa, boludo Además, con eso puede clasificar El Mundial del Club Hasta eso, boludo Hasta esa suerte tiene Boca, boludo Salí campeón de la Sudamericana, boludo Y entra al Mundial del Club, boludo Porque creo que los de la Sudamericana También van al Mundial del Club Al nuevo, al nuevo Ese formato nuevo Que son dos equipos por país Bueno ¡Qué golazos! ¡El Turca! ¡Qué tierras turcas, señores! Mal que dio el pase, boludo Y qué bien que la recuperó el 9, boludo Me encanta, boludo Le clavó en el ángulo, boludo Dijo, toma, te lo hago, papi Me tapó la boca el 9, boludo Estaba por 3, 9 Me tapó la boca el 9, ahora, boludo Lo bueno de todo es que este año, boludo Sobrepasé los 660, boludo Voy en 674, boludo No podía salir del número ese, boludo Estaba siempre en 60, boludo Clavó en 60, boludo O bajaba o subía Ahora está en 74, boludo Gracias a Dios Vamos subiendo de a poquito De a poquito viene nueva gente De a poquito vamos Sí, tengo que hacer El horario de madrugada Me gusta la madrugada, boludo Me gusta hacer los directos de madrugada Pero hay días que por ahí no duermo a la siesta Uy, boludo, subes en el rock, boludo Por ahí no duermo a la siesta Y vengo tan cansado del ginásio Y hace cosas, boludo Que literalmente cuando llego a la noche Para hacer el directo, boludo Quedo planchado Pero quedo planchado en la cama, boludo Lo digo en serio Quedo planchadísimo Encima antes que me den la computadora A mí, boludo Prendan el aire en mi habitación Mi viejo Y Y yo me tiro en la cama Boludo, con el celular Hasta que sea Hasta que me diga mi vieja Ahí ya está la compu Que por ahí me agarra cansancio, boludo De lo tan cansado que estoy Yo bordo Le rebotó, boludo Y le ha quedado a ese jugador, boludo Es un peliculo, boludo Cosa que tu puta vida Te va a pasar en la vida real, boludo Que pateas el arco, boludo Y le pega el arquero, boludo Y el rebote te quede a vos Y te quede fino el rebote, boludo Bueno, este equipo es del otro grupo, boludo Del grupo uno, así que Ojo, boludo Vengo Por ahora vengo fino, finito, boludo Me gusta, boludo Y el anterior también era de un De uno de los grupos de De la tercera división, boludo Por lo menos el equipo va a luchar algo, boludo No sé si el ascenso, boludo Pero que vamos a luchar algo Vamos a luchar algo, boludo Con tal de llegar a los playoffs De esta liga, boludo Tiro puete, boludo Más no pido, boludo Si ya quiero pelear el campeón Ya tengo el 3 jugador de categoría, boludo Bueno, como ya mi familia se fue de mi habitación Hola chicos, ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo lleva la vida, chicos? Voy a dejar que ponen hasta los 60 Y hago cambios, chicos Loco el pase que metió, boludo Falta, culiao Y la tarjeta, boludo Estaba solo La tarjeta, papilo Ahora lo que no he visto, boludo Que hayan vendido los tickers para la Copa América, boludo Me parece raro, boludo Me parece raro que aún no hayan vendido los tickers para la Copa América, boludo Porque siempre estas fechas son que lo venden anticipadamente Y vos podés comprar si querés El primer partido O cuarto de final Eso sí tenés que ver Porque ahora son 4 grupos, ¿No? De la Copa América Tenés que ver en qué grupo entra tu equipo, culiao No va a decir que compre vos Bueno, cuarto de final Primer partido Y clasifique segundo Si te vaya para el otro lado, boludo Vas a tener que ir a cambiar la entrada, boludo Obligadamente vas a tener que cambiar la entrada con otro chabón, boludo No creo que te la dejen cambiar, encima No creo que te la dejen cambiar Así que vas Vas a tener que ir a Estados Unidos Y te irte a buscar a donde está el otro El del otro equipo que haya clasificado Vuelve a decirle, compañero, te cambio la entrada Porque yo quería ir a ver mi equipo Y yo creo que vos querés ver a tu equipo Así que hacemos el cambiazo, boludo Eso sí que sigue el mismo costo, culiao No te vayas a pedir la tercera bandeja del estadio, culiao En Estados Unidos tienen tercera bandeja, boludo Capaz que vas a comprar la fila del medio Entonces para evitar esos problemas, boludo Uy, se me lesionó el arquero La concha de la logra Eh, en este FM se lesionan mucho los arqueros, boludo Mal, boludo Mal, mal, mal Como se lesionan los arqueros, boludo No sé qué onda con este FM, boludo Sejuro que no lo entiendo, boludo Lo digo en serio, juro que no lo entiendo, boludo Uy, me queda uno de batería, boludo Me está boludo con el teléfono Me queda uno de batería, por eso lo veía lento el teléfono Me parecía raro, boludo, que me ande tan lento el teléfono Y cuando se empieza a tener cinco de batería Mi teléfono anda bien lento, boludo No es broma, boludo Julio, Fravega compro el El coso ahí en Fravega Que se llama el 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 esterilizador de la computadora Porque el otro se rompió El otro se prendía fuego ya Y Y el Fravega me pidió el correo Julio, me viven mandando informaciones Julio, le meto un gol a los hijos de puta Uy, que golazo que ha hecho La clavó en el ángulo, boludo Está loco, boludo Qué bien que hizo el hijo de puta Además se demarcó de tres, boludo Impresionante el nueve este, boludo Me está pidiendo cancha el nueve, boludo Miren dos segundos gente No me gusta dejarse el partido Pero no sé quién está en otra pieza Dos segundos Disculpe gente Era mi familia, boludo Si no vienen a la habitación Pongo de nuevo la cama Gol consolación Dice Julio Muy malo el segundo arquero, boludo Es algo que nunca va a atajar el hijo de puta Muy malo el segundo arquero, bueno, no me gusta Impresionante el chico porque le están ganando a los de los otros grupos, boludo Me gusta, boludo Pensá que no tenía huevo el equipo este y tiene huevo, boludo Me quedo un amistoso y empieza el torneo, chicos Me quedo un amistoso Un amistoso Saca central sin entrenador, boludo Vamos a Martín, carajo Perdiendo los héroes lo dio vuelta, boludo Vamos a Martín, carajo En todo esto tiene Tiene el entrenador de San Martín Pero como lo corrieron al otro Alessi Ferrero, ¿en serio? ¿En serio San Martín? ¿En serio? ¿En serio dejé a ese entrenador de mierda, boludo? Disculpame, soy inimputable, boludo Soy inimputable para dejar este entrenador, boludo No lo puede tener a Lessi Ferrero, boludo Es un asco el hijo de puta, boludo Es el hijo de puta que lo llevó a la decadencia a San Martín, boludo El año pasó, boludo Siempre quiso ser entrenador de San Martín El culiado ese, boludo Siempre, ¿no? Siempre Se le vio una cara Pero se le vio una cara que nunca quiso ser manager, boludo En el sentido Manager, sí Porque era manager él, boludo Le re notaba en la cara que quería ser entrenador, boludo De San Martín en el culiado Y se mira en el juego Queda como entrenador Qué asco Me olvidó del partido, boludo Había manos Había manos de los dos 16 años A la mierda Cómo están poniendo pibes En todas las categorías, boludo 43 años, boludo Amigos Amigos 43 años Y sigue jugando, boludo Este ya te Vayan a ser ruedas El chabonete ¿Era 41? ¿Era 41? ¿Era 41? ¿Era 41? ¿Era 41? ¿Era 41? Y acá la 1 ¿Era 41? 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 les doy la camiseta a los jugadores a la va alba con el intermiami acá te dicen quién van a ser los goleadores ninguno de los míos pero bueno 20 goles hicieron el año pasado la mía la golea que han jugado ahí vengo gente denme en dos segundos ya está Gracias. 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 está salvando me ven que venían comiendo chico porque estoy comiendo esos doritos de cantas de dinámica siempre aplicaban una banda los doritos es una pica ni a cabo no pica ni aca chicos no pica nada bolón se sabe picado malo los doritos parece que va a ser clavo el embate por cinco años más firmó doctor martínez está loco no sé en qué partida lo llevaba el real madrid o lo llevaba el iberpul boludo en cual de todas las partidas boludo pero en una partida se lo llevaba 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 que partido de everton El que meta el gol gana, bolos. El que meta el gol gana, bolos. El que no le gusta el gol gana, bolos. ¿Qué falta, bolos? No me saque el menudo, no me saque. Pero no se quien es Caro Acosta, bolos. Elijo un brito Caro Acosta. No se quien sos, pero elijo. Tengo el coro... Al final Tottenham empezó bien. El usuario empezó perdiendo. Ganó uno o perdió uno, bolos. Empató, bolos. También me vuelo como bien. Y el Vellon también perdió. En ninguno de mis jugadores me han elegido... Un poco solo. Qué asco esto ahí, bolos. Qué asco, bolos. Qué asco el juego argentino, bolos. Bien, Martín, bien. Se pone a tiro, se pone a tiro, bolos. No, boludo. No, boludo. Esa cabello es para otro jugador. Oh, Dios. No, no, guleado, no, no, que asco, boludo Eh, que te va a decir, hola, papu, ¿cómo está? Eh, ayer no te seguí contestando porque no tenía No tenía No tengo crédito, boludo Y no salió la promoción esa de De Flybu De Flybu Y claro Que si cargas y te dan WhatsApp gratis, llamada y todas esas porongas Y te triplican Te triplican, así que Nada, sin coso y ya Ya me han dicho que tiene el televisor, boludo Me he dicho que ya me a A Carrefour y pregunta dónde la casa Porque ya no tiene garantía, ya pasó Ya tiene dos años el televisor Y ya tiene que pagar por el Como no arreglan, boludo Hola, hola, buen día, buen día, buen día ¿Cómo estás, señorita? ¿Todo bien? Bien Bien Bueno, se viene, gente No ¿En serio? ¿En serio? Así, ganan, boludo Uy, bueno, último las mandarinas me las El turno rival es con el Atletico Correste No Iba a perder clase Este mandarino lo conocí Pero un vago Que hace fútbol manager También, boludo Mirá, el internet de Miami no está ahí, boludo Agatas Se te quedó explicando el internet de Miami Es que está Messi, boludo Pero no está ni Suárez Ni Ay, no me acuerdo cuál es el otro que estaba Suárez Nomás, ¿no? El último que llegó es Suárez, boludo De la vieja camada del Barcelona, boludo Me cago por son ex-Barcelona, boludo Ahí en el internet de Miami, boludo Y ojo, ¿no? Me contaron Me contaron que puede ser que Neymar Neymar vaya al internet de Miami, ¿no? Después que se pase la recuperación y todo eso Ojo, ojo, ojo con Neymar Que va después de estar con Messi Cuárez Alba y el No me acuerdo lo otro Lo es Barcelona Ya no se van a intervenir a Miami, boludo Lo es Barcelona Imaginan Se imaginan yendo Neymar a la En la MLS Con Messi, boludo Y Tuare, boludo Es una locura Señora locura, boludo Me encantaría, boludo Me encantaría verlo los 3.1 No, pero Nunca me gusta el tenis, boludo Por lo único que le iría a ver Por las mierdas Lo digo en serio, ¿no? Por lo único que le iría a ver tenis, boludo Por las cigarramas Encima que te da la boculecha Ahí no me quiero decir Me parece que estás jugando el dedo Que me vas a un día, boludo Que no te volgan Tranquilamente Tranquilamente Bueno, último amistoso Chico Cuando de empezar el torneo Oficial Quiero jugar por menos el primer partido Hoy, boludo No lo violó Le hizo el amor, boludo El amor, cachito No me acuerdo De donde bajé El parche de El parche de los nombres De los equipos, boludo No me acuerdo No me acuerdo Eh, me vio una cámara Me parezco más Más fuerezudo, boludo Es que estoy más Más unscrito, boludo Este era flaco ¿Se acuerdan que era flaco, boludo? Encima me veo ready frente cuando está anteojo, boludo Nada que ver, boludo, con los otros Uy, qué gol que solo le hace en mi vida Un saludo Ahora pasa acá. Aca. Ahora pasa acá. Último amistoso chicos, tendré que hacer el torneo. Bien, bien, bien. Os cam. Acaba de entrar y ya lo le he llenado. Muy bien. Es que pegan patada en Metadrivicio. Molo antes de... Antes de jugar culiado, pegan patada. Vangolo. Muy vangolo. Muy vangolo. Y ya. Uf. El sol lever no manca... No es penal, no es penal, no es penal, no es penal, le saco bien el balón. Es algo, ¿no? Es algo, ¿no? Haltz silo, ¿no? Huxo! Rápido el pedo, amigo. Mira, que alto que es el extremo. Altísimo y mete un golazo, mira. Que golazo, esto es re alto, es uno lateral como el... Esto, tuve un grandote, boludo. Acaba de entrar y metió un gol, boludo. Uf, boludo, no era una palabra, boludo. Ahora me pregunta el pinchón, ¿por qué el 9? Yo no he ido a cabecera, es que tarde, boludo. Tardísimo, boludo. Nalo, boludo, sí. Sí, sí. Sí, sí, golazo, papá. Mucho me adora el... Mucho me adora el... Mucho me adora el... Sí, penaltia. bolas Uff, boludo, no tengo otra palabra, boludo. No, no tengo otra palabra, boludo, no tengo otra palabra. Tendría que le iba a buscar el balón, boludo. No, no tengo otra palabra, boludo. No, no tengo otra palabra, boludo. Espero que se agache el balón. No, no tengo otra palabra, boludo. 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 Lesiona hasta el huevo, tengo. Uy, me voy a descanso. Tres días. Tres días descansando. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 señores. Partido mío Debutando como entrenador Me tienen cagando Y en la contra No había nadie La tiró a Centro y no había nadie ¿Qué onda con mi 9 y mi lateral? Ah, linda, linda, linda Muy linda, boludo Pero bueno Ah Allí al final, boludo Ay, hijo, ¿cómo pateas ti? Vamos, carajo Urra, sí, papá El primero Cendro, que picado, boludo ¿Ven que te manda de caer? ¿Ven qué? El trasero a mí vea penal ahí pero bueno y me hace recordar la fórmula 1 igual y bueno 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 chico bueno bueno me gustó en el estadio para que no lo llenen tremendo estadio tremendo bueno 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 chicos buena y el estadio que tiene incluido para que no lo llenen vamos vamos tranquilo el segundo tiempo chicos tranquilo hay que lindo pase una vez está pasando mosca pasando mosca dale osca bien 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 recuperada ahí bien vamos carajo debootando y todo papá bien carajo 2-0 2-0 chicos tranquilo como tranquilo ahora boludo escucha si 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 homer ahora si ya puedo estar tranquilo 3-0 boludo muy mal a ser el arquero boludo ay bueno buena 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 pueden meter más goles pueden meter más goles mi equipo me gusta dan ya al ¿Vienen los cambios? ¿A qué lo estoy en directo? Ay, buena, 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 querido, buena. Gracias. Uff, el palo le dice que no, señor Suérez, sigue 3 a 0 el partido, muy bien, está jugando mi equipo. No estoy renegando ni nada. Sí, sí, penal, señor, penal. Amarilla, hijo de puta, me lo ha hecho dentro del área, boludo. Sí, Murray, sí, 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 no puedes ese pedazo de gol, querido. Mira ese gol que ha hecho, hija, cómo no gritarlo. Lo pico en el medio. ¿Qué? 4 a 0 en el debut, chicos, pero qué bien el equipo, boludo. Sacaron la pija, boludo, los jugadores, boludo. Caminan desnudos los chicos estos, boludo. También otros ganaron 4 a 0, 3 a 0, que sí, solo pole. Bien, 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 empezó bien debutándolo. Ah, no, no, no. Claramente mojó súper bien. Por favor, querido. Si te sacaste la pija, le pusiste una boca a todos. Bueno, chicos, lo me dejó por acá y el día miro, lo me estoy con esa papilla hermosa, bonita. El que habló, mi viejo, el que dijo cajeta, mi vieja. Y la otra viejera que se ríe. 24 años tiene el pibe, mirá y sigue compitiendo, boludo. Pedazo de pija que tenía, amigo. Es la verdad, boludo. Caminó desnudo, boludo, caminó desnudo. Un momentito, lo me dejó por acá. Como veis, ¿quién hacemos ray hoy? A ver, ¿quién el hijo de puta que quiere ray hoy? Bueno, la nalga de... Está el ancho, tío, que no sé ni el carajo de él. No me acuerdo lo que yo le haya hecho directo alguna vez en la vida. Pero capaz que sí le he hecho y no me acuerdo. Está el negris. Es un vago muy piola. Está la Mary que le puede beber. O beber leche con azúcar. Bien, es que hay de pijillas, boludo. Lo quiero probar, boludo, pero no se entienda alguna acá. Ah, no sé si viene para acá. Estoy bien, entre... Dale a Mary el ray o dale a negris, boludo. Yo le voy a dar negris, boludo. Negris, boludo. Negris, me hace cagar el risa cuando existe. Bueno, gente, muchas gracias por estar a todos. Yo me retiro por hoy. A la madrugada sí voy a hacer el directo del Contar. Espero que no me toque en brasilero hoy. Y bueno, nos vemos, gente. Hasta más tarde. Chao. ¡Gracias!